¿Te encuentras con un problema al intentar comprar UC en PUBG Mobile en tu iPhone? Si usted está enfrentando cualquier problema de pago en PUBG Mobile, a continuación, en este video, le mostrará una guía de solución de problemas fácil y avanzada para solucionar el problema. Comencemos. Antes de comprobar nada, asegúrate de que tienes una tarjeta BEL añadida a tu iPhone y que tienes saldo disponible. Solución 1. Comprueba tu conexión. En primer lugar, abre un navegador e intenta comprobar tu velocidad de Internet. Si es mala y no es estable, activa el modo avión, espera 20 segundos y vuelve a activarlo. Solución 2. Descarga la aplicación. Abre los ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General, pulsa Almacenamiento del iPhone, busca PUBG Mobile, pulsa Descargar, pulsa Descargar de nuevo, pulsa Reinstalar. Solución 3. Toca restablecer todos los ajustes. Abre los ajustes, desplázate hacia abajo.